Ingrid llega, en una segunda ocasión ya, se pone frente a frente con Oriana, le saca pechito a Ingrid que es más alta que Oriana y le dice ¿Hasta cuándo te seguimos aguantando? Una Ingrid desencajada, una Ingrid fuera de sí. ¡Qué raro! En eso Camila, del interior de la ducha va y lanza más champú al cuerpo y a la cara de Oriana y Oriana, en un acto de reflejo para algunos, en un acto de violencia para otros, lo que realiza es... ¿Se los cuento al tiro? Vamos a terminar con esta pelea porque en ese instante, cuando le llega champú directo a Oriana, con Ingrid adelante, con Ingrid encima Oriana lo que hace, lo que habría realizado ayer es agredir a Ingrid en el brazo que tenía malo en el brazo que tenía malo, en el brazo por el cual Ingrid recibe quien está malo a diario pero eso no es todo, porque ahí cuentan que Ingrid de inmediato se abalanzó fuera de sí desencajada en contra de Oriana a pegarle a Oriana pero Pablo, que estaba cerca, habría agarrado de inmediato a Ingrid, evitando que Ingrid agregue a Oriana mientras Ingrid le gritaba, suéltame madre, tal por cual, suéltame, suéltame, yo le voy a sacar la cresta y en eso se integra Gala, se integra Camila Reca Barren y se abalanzan en contra de Oriana para agredir a Oriana defendiendo a Ingrid todo esto en cosas de segundos cuando ingresa a la producción, las separan, terminan con la pelea, aíslan a Oriana Luis lloraba en reiteradas ocasiones que él se quería ir con Oriana pero finalmente, la única expulsada fue Oriana Luis y Toni siguieron en el reality y con esto, dámelo a otros días libres, pues ya